¡Wow! ¡Hola! Yo soy Jagger Así bien rudo porque miren tengo barba de rudo, barba de rudo Y el día de hoy he venido ya realmente a que a lo mejor se pongan o no de mi lado Porque yo sé que si están viendo este video es porque efectivamente quieren saber que tengo yo que decir al respecto Y lo quieren saber para estar a mi favor o estar en mi contra Así que vamos a ello La semana pasada se reveló esta noticia de que el próximo año y esto si no importa si hay coronavirus o no Porque va a ser en digital así que no es como que hay y como lo vamos a ver en el cine ¡No! El próximo año se va a ver la versión de Snyder, el Snyder Cut de la película de La Liga de la Justicia Yo claramente no estoy muy muy así feliz por esta cuestión Ahorita les voy a decir por qué ahorita de justo de eso va este video Pero también me gustaría que evidentemente si ustedes tienen algo que decir Vayan aquí a comentarios, en comentarios digan La neta Jagger estás mal o estás bien o estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo Ahí en los comentarios se pueden igual desquitar Porque claramente yo conozco, yo sé, yo he visto personas que aprovechan ahí comentarios Para decir ciertas cosas en contra de mi, en contra del Vortex Pero miren aquí puro amor, puro amor aquí en este pecho de Batman Yo les tengo puro amor a ustedes Así que vámonos tenidos como bandidos con la primera, el primer motivo por el cual El Snyder Cut no es una buena idea Y este es el más evidente Justice League no es una buena película Ok yo entiendo que a lo mejor ustedes van a decir Ah Jagger si empiezas desde ahí pues ya Que chiste tiene, a ti no te gusta nada Tu todo lo odias Es más, si ustedes de plano si creen que de plano Uy es que que buena película es Justice League Pueden adelantarle al punto número 2 Pero para quienes ustedes que se están quedando aquí Escuchar el punto número 1 Básicamente es esto La película de Justice League en si no es particularmente Ay una obra de arte Algo que nosotros merezcamos saber más Conocer más No es una cosa así como Oh Blade Runner o El Padrino O cosas así que tú digas Güey neta si mi vida La realidad en la que vivimos Necesita saber más de esta película Y es por todo Honestamente no es porque uno diga Es que Jagger Iris se marvilita No, no, no No es porque se marvilita La verdad es que soy friki Me gusta mucho de todo Me gustan muchas cosas de todos los universos Pero Justice League tiene muchos problemas de narrativa Tiene muchos problemas de producción Tiene muchos problemas Incluso hasta de actuación El villano El villano de Stephen Wall O sea Podría dedicarle todo un video A decirles por qué Justice League No es una buena película Pero ese no es el caso El punto es que No lo es Pero Ok Digamos que Se vale Se vale esta cuestión De que haya gente a la que le gusta Y está chido Está chido que a ustedes Haya cosas que les gusten Y que a otros no nos gusten Pero Independientemente de eso El otro motivo Por el cual el Snyder Cut De plano No es una buena idea Es Que tal Que no vale la pena Imagínense Tantos tantos años Han estado descociendo Muchos fans Justamente Aclamando Pidiendo una cuestión así De Es que necesito Una versión de Justice League Que dure cuatro horas Porque eso es lo que han dicho Que va a durar Incluso han dicho Que a lo mejor lo parten Como una serie Cuatro horas Necesito yo de ver The Justice League Y que tal Que son terribles Que tal Que incluso son peores Bueno en el caso De los que no nos gustó La película Pero que tal Si en verdad Son una cuestión Que tú digas Ay wey Mejor se hubieran Quedado con la versión Original Y es que también Es esta cuestión Que es bastante polarizante Porque por ejemplo Tenemos casos incluso Como el de George Lucas Que por años Se ha Le estado ahí Duro Y dale Metiéndole mano A las versiones Originales de Star Wars Y hay mucha gente Que dice Es que la neta A la versión Original de Star Wars No le hacía falta Tantas gráficas No les hacía falta Tantos monos Ahí inventados Entonces Si lo amas Lo amas Por como es No necesitas Ver más allá Porque a lo mejor Ver más allá Puede justamente Arruinar esa obra De arte Que es para ti Justice League Y si es pésima A lo mejor También te arriesgas Esta cuestión De que incluso Los que somos haters De Justice League Tengamos más argumentos Para decir Por qué Las películas de DC No son particularmente Buenas Claro Hay excepciones Como Joker Pero Joker No es una película De cómics Punto número 3 Y también muy importante El que haya Una versión Del director Y que se le haya Tanta framaya A esta edición De Justice League Solo va a provocar Porque ya lo está De hecho provocando Que otros directores Cuyas películas Fracasaron Quieran tener Su propia versión Y justamente También ya fue anunciado Precisamente Que David Ayer Director De también Una película Que es horrible Y también es del mismo Universo filmico Que es del DC La de Suicide Squad Pues resulta que Muchos sabemos Que evidentemente Suicide Squad También fue Un desmadre Sobre todo Narrativamente Porque intervinieron Demasiadas manos Sobre todo A la hora De la edición Entonces El director De Viagir Ha decidido Que pues así Como apoyaron A Snyder Para que saliera Su versión De Justice League Pues también Quiere que lo apoyen Para que salga Su versión De Suicide Squad Y entonces Yo les pregunto ¿Realmente Necesitamos Una versión De 4 horas De Suicide Squad? Este Reigno Reigno Su support Evidentemente Varios factores Como la selección Del villano Que ya ha sido Enchantress Y no por Muchas Muchas Cuestiones Y ¿Realmente Ustedes Quieren ver Más Del Joker De Jared Leto? Porque también Supuestamente Es esa cuestión Dicen Ay no Es que En la versión Del director Del Joker De Jared Leto Que cosa más Padre Que cosa más Fregona No 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 Una cuestión Que tiene que aprender No solo Hollywood Sino Todas las personas En su vida Es que bueno Evidentemente Las cosas de repente No salen como uno quisiera Y cuando salen mal Pues ya salieron mal Y tienes que seguir A lo que sigue Porque si de repente Hollywood empieza a hacer Esta cuestión De Uy no Es que mi película Fracasó Seguramente Una versión Del director Hará que Mágicamente Sea mejor Pues no No puedes seguir Ahí queriendo componer Y después revender Tus errores Hagan mejores películas Desde un principio Que desde un principio No diga Ah que padre película Porque también pasó En Batman Contra Superman Esta cuestión No 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 Es que tienes que ver La versión extendida Para entender Cuál era el verdadero plan De Rex Luthor No 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 El principio Y el punto Número 4 De los motivos Por los cual Esto de plano No es una buena idea Es porque La verdad Admitámoslo Este universo Fílmico No tiene futuro Y ya sé que acaban De anunciar Que nada más Y nada menos Que el mismo Superman Henry Cavill Ha dicho Que si va a participar En más películas De DC Interpretando a Superman Pero que probablemente Va a tomar Una cuestión Un enfoque más Como por ejemplo El de Hulk En las películas De Marvel Que pues es Aparecer ahí De vez en cuando Aparecer un ratito Y nada más salir A hacer una proeza Y ahí se ven Cobro mi cheque Salió Superman En la película Todos felices Lo cual si me preguntan Pues no está chido Porque es Superman O sea es Superman Y obviamente necesitamos Más películas de Superman Pero bien hechas Porque también otro día Les digo Por qué las películas De Snyder De Superman También así El punto es que Realmente Después del fracaso Que fue Justice League Y del hecho Que esto es muy importante El hecho de que No vamos a contar Ya con Ben Affleck Como Batman O sea ya Ya no va a haber Más Batfleck Porque precisamente Ya estamos ahorita En la época de Batison No hay un futuro Real para las películas De Justice League Entonces si Está bien padre Que vamos a ver A Darkseid Y que vamos a ver A Merchantman Hunter Yay Pero no va a haber Una secuela Muchachos Entonces consideran Que si va a haber Una secuela Por fin algún día De esta Justice League Va a ser una secuela Que no va a contar Con Batfleck Y en la que Superman Solo va a aparecer Un ratito Y probablemente sea Solamente para así Darle unos cuantos golpes A Darkseid Realmente vale la pena Emocionarse Por algo que no va a pasar O que de pasar Va a ser así de chafa Yo lo que considero Es que DC Debería de reestructurar Bien su planteamiento De universo cinematográfico Porque ya vimos Que Aquaman funcionó Ya vimos que Birds of Prey Ahí medio funcionó Pero Wonder Woman También tiene mucha oportunidad Entonces yo creo Que debería de enfocarse Principalmente En levantar Más esas franquicias Que ya sabemos Que funcionan Y eventualmente A lo mejor Incorporar dentro De su narrativa Un nuevo Superman Un nuevo Batman Con nuevos actores Y que esto permita Que orgánicamente Crezca toda esta onda Pero evidentemente Esas son mis ideas locas En este pequeño Breve video Que les traigo Este viernes Y que esperamos La próxima semana Tener más videos Pero pues como sabrán Ahorita está bien complicado Porque varios colaboradores Pues no tienen Todo el equipo No tienen de repente Aunque estén en su casa Todo el tiempo Es una cuestión aquí Terrible Entonces esperamos Que estemos sacando videos Al menos Dos o tres veces Por semana Pero también Pueden estar Mientras tanto Viendo esta cuestión Que estamos haciendo De los en vivos Ahí en la fanpage Del Vortex Entonces tan sencillo Como que se vayan Allí a Facebook Y busquen el Vortex Ahí van a estar Podiendo ver Varios en vivos Que estamos haciendo Varios compañeros Porque por ejemplo Evidentemente Ahí está la señorita Mena Que habla de luchas También está la señorita Maya Que habla de cosplay También está Memphis Que juega videojuegos También el Yao Y también Ruta Que habla de comics En fin Somos toda una Comunidad de frikis Que estamos ahí Hablando Todos los días Bueno Excepto el domingo A mi me tocan Los jueves Pueden el jueves Oírme Quejarme De muchas cosas Y como les decía Pues ya Para terminar este video Por supuesto Como siempre Dejen ahí un comentario Pongan ahí un like Porque de repente Pues hay personas Que nada más Ni siquiera ven los videos Ni siquiera ven los videos Y ya están ahí Dejando pulgares abajo Entonces ayúdenos Ayúdenos Dejando un pulgar arriba Para contrarrestar esas malas intenciones Y por supuesto También denle allí A suscribir Denle allí A la campana Yo soy Jäger Baty Jäger Aquí miren Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!